hoy voy a preparar una receta sencilla pero muy agradable y la vamos a llamar a mi estilo así mismo vamos a hacer una salsa a mi estilo para ello vamos a utilizar pues se pueden utilizar cualquier tipo de pasta yo en este caso voy a utilizar pene un pene rigato ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran tagliatelle lingüini espagueti bueno la salsa la voy a hacer con tomate triturado y pues nada voy a sofreír con un aceite un poco de mantequilla el bacon lo pueden ver esto es pechuga de pavo tengo orégano pimienta y sal para aderezar le vamos a colocar también a la salsa aceitunas negras le vamos a poner un poco de apio y cebolla muy picada pequeñita y champiñones todos esos son todos esos son los ingredientes que va a llevar nuestra salsa y la vamos cuando esté presentada le vamos a la vamos a le vamos a poner un poco de grana para dar no le pueden poner pecorino le pueden poner parmesano le pueden poner lo que ustedes les apetezca pues nada vamos a empezar con nuestra receta de hoy espero que sea de su agrado bueno lo primero que vamos a ver lo que vamos a hacer es cortar la cebolla el apio los champiñones y el bacon que es lo primero que vamos a colocar en nuestra en nuestro recipiente en este caso una olla para hacer nuestra salsa bueno aquí tenemos todo ya cortadito ahora nos vamos a disponer a sofreírlo todo para hacer nuestra salsa bueno como pueden ver aquí yo tengo ya la olla lista para subirle un poquito el fuego para sofreír todo lo que habíamos cortado vamos a colocar aceite de oliva yo tengo este aceite de oliva como ustedes pueden ver con pimienta rosa y un poco de romero ustedes pueden colocar también en cualquier recipiente aceite con tomillo o con albahaca lo que ustedes quieran la mantequilla vamos a colocar el bacon vamos a colocar el bacon los champiñones la cebolla vamos a colocar el oliva y lo vamos a dejar como pueden ver lo vamos a dejar sofreír vamos a colocarle las aceitunas negras la albahaca perdón orégano seco pimienta negra pimienta negra y sal al gusto lo vamos a sofreír y luego le vamos a agregar el tomate triturado por último vamos a cortar la lechuga de pavo y se la vamos a colocar unos 10 minutos antes de terminar la salsa para que nos quede jugosa y blanda y blanda lo dejamos sofreír y luego le vamos a agregar el tomate bueno mientras se están sofreiendo los ingredientes de nuestra salsa 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 a mi estilo tenemos agua con aceite de oliva y sal vamos a colocar el peli rigato aquí para que se vea posible bueno como ustedes pueden ver observar en este caso aquí tenemos aquí tenemos nuestros ingredientes sofritos vamos a colocarle el tomate voy a agregarle un poquito de agua de acá de la pasta le vamos a bajar el fuego lo más bajo posible yo lo voy a poner en dos lo voy a tapar y voy a dejar que se cocine a fuego bajo cuando le falten uno yo más o menos lo voy a dejar unos 10 minutos 15 minutos cuando falten unos 10 minutos para el total lo voy a dejar 25 minutos pero cuando falten 10 minutos le voy a colocar la pechuga de pavo para que se cocine y quede jugosa bueno como pueden ver ya tenemos nuestra salsa a punto le voy a colocar la pechuga de pavo para que se cocine por un lazo de 10 minutos y ya la pasta la tenemos casi al punto con lo cual apenas este servimos bueno como pueden ver ya aquí tenemos nuestra pasta yo le puse un poquito de aceite de oliva vamos a servir espero que haya sido de su agrado esta rica receta para que se la preparen a todos sus amigos a la familia será hasta una nueva receta suscríbanse denme un like por supuesto y compartan gracias y buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video